A veces nos quedamos solos En rincones donde nos escondemos Para no decir la verdad de lo que sentimos A la persona que espera quizás solo eso Pues te lo digo de verdad Yo también necesito saberlo Saber que me quieres oírte lo decir Pero está claro, nunca me lo dirás No sé por qué a mucha gente No le gusta decir al otro lo que sea No sé por qué a mucha gente Gracias. 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 Gracias.